Este mes, así lo confirmó el presidente Sebastián Piñera. Y esta aprobación nos permite iniciar el proceso de vacunación durante este mes de diciembre, es decir, en los próximos días. Serán al menos 20.000 las dosis de la compañía estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech las que llegarán al país antes de fin de año. Y según adelantó el mandatario, la inoculación comenzará con personal sanitario. Los primeros en vacunarse van a ser los trabajadores de la salud que trabajan en unidades de cuidados intensivos con pacientes críticos. Sin embargo, Piñera aclaró también que la vacunación de forma masiva se realizaría recién a inicios del 2021. Nuestro plan de vacunación contempla vacunar al grueso de la población crítica durante el primer trimestre del año 2021. La llegada de la vacuna que necesita de temperaturas bajas para su conservación se espera en los próximos días. Y para ello, el jefe de estado indicó que cuentan con la logística necesaria. El gobierno chileno tiene acuerdos y contratos que le garantizan 10 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech para la inmunización de su población. El coronavirus... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!